Estuve así dos años queriendo hacer la revista y me decían, sí, creo que sí ya vamos a hacer esto, está en un concierto y me tenían así a la tarda, hasta que un día me dijeron, oye, ¿qué onda? ¿ya puedes? ¿qué fecha? Pues se me hizo súper raro, pues se fue como todo muy rápido, la verdad, fue increíble el resultado. Ok, pues platícanos sobre esta historia que tienes en redes sociales, este Gun Castanil, y que gracias a esto, pues la gente se ha picado el frío, obviamente por su espectacular belleza. Ay, muchas gracias, pues la verdad, increíble, creo que cuando empezaba todo lo de las redes sociales, más como Twitter, Instagram, fue cuando yo también empecé, entonces hemos como crecido juntos, entonces creo que también eso ha sido suerte para mí, porque ya ahorita hay chavitas que están tratando de hacer como lo mismo que hacía yo, pero pues ya la que pega primero, pega dos veces. La verdad es emocionada, porque me encanta tener ese contacto con la gente, y a diferencia de otras conductoras de deportes que están como en otras cadenas de televisión, creo que la gente de redes sociales me ve muy cercana, así lo veo por la manera en que me tratan en la calle, como me tratan en Twitter, me ven como si fuera su amiga, yo creo que por haber empezado yo en redes sociales. Hablando de esto, compañeros, ¿cómo ves el papel de la mujer en los medios de comunicación y en específico en el tema de los deportes? Pues me encanta, porque cada vez somos más, cada vez está creciendo más, hay chavas que de hecho trabajan en Fox Sports, y hay otros que trabajan en mi experiencia, están súper preparadas, que tienen maestrías en todo el tema deportivo, que se le pueden poner tú, aquí por tú, con cualquier hombre, y a mí eso, la verdad, me llena de orgullo, ¿no? Perfecto, una pregunta, ¿incursioneras en el cine o has tenido propuestos para cine? No, yo cuando vine a vivir en México, yo era porque iba a ser actriz, pero luego me di cuenta que no era lo mío, soy bastante mala actuando, no sé ni siquiera decir mentiras, entonces, no creo, me gusta mucho el cine, pero como en la parte de atrás, de hecho, todo esto que empecé haciendo en redes sociales y en Más Mamacita, esto porque tenemos un guión en el cine, porque me gusta mucho escribir, entonces a lo mejor por ahí, por menos de que, no sé, me ofrezco...